La obediencia no es instantánea, es algo que se aprende. ¿Cómo se aprende? Bueno, recibiendo las instrucciones de Dios, recibiendo las órdenes de Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Jesús mismo no quería ir a la cruz. Usted mismo lo sabe, lo hemos leído en la palabra donde dice Señor, si es posible quita de mí esta copa, quita de mí esta forma que voy a morir, tú puedes hacerlo, porque todo es posible para ti. Jesús mismo decía, no, Señor, es duro ir a la cruz, pero después dijo, pero que se haga no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Dicen amén o ayayay. Cuando recibimos órdenes e instrucciones, eso requiere obediencia. Porque Dios desea que tú seas obediente. Dios busca que sus hijos les obedezcan, que sus hijos sigan sus instrucciones, que sus hijos sigan los mandamientos. Y mucha gente cree que son diez mandamientos que hay que cumplir, ya yo no robo, yo no hago esto. No, hay miles de mandamientos en la palabra de Dios. Miles de mandamientos que Dios dice, si haces esto, esto te va a pasar, si haces esto, te va a pasar esto, si haces esto, te va a ser bendecido. Como le dijo a un Josué, mira, esfuérzate y sé valiente. Solamente quiero que te esfuerces, que seas valientes, que mi palabra, mi mandamiento no se quiten de día ni de noche de tus pensamientos. Pensamientos que tú cumplas con todo lo que yo te digas y así como estuve con mi siervo Moisés, así mismo estaré contigo. Voy a hacer cosas grandes con tu vida, pero no te apartes ni a diestra ni a sidiestra, porque cuando hagas lo que yo te digo, entonces tu vida será próspera. Tu vida será de conquista, tu vida será de triunfo en triunfo. Tu vida, Josué, la voy a expander, te voy a dar el territorio que yo no le he dado a nadie, te lo voy a dar a ti, te voy a dar las cosas que yo no he podido darle a nadie, porque han sido rebeldes a mis mandamientos. Pero cuando tú y yo somos obedientes, entonces vamos a conquistar las cosas que nunca en la vida tú has pensado que vas a conquistar en el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Señor.